3 tips de supervivencia que podrían salvarte la vida Iniciar una fogata con muy poco Solo necesitas pilas o baterías y papel de aluminio Coloca el papel en ambos extremos de la batería y comenzará a calentarse y quemarse Y al tener una llama podrías utilizar cosas como doritos para iniciar el fuego Enviar una señal de emergencia Ahora que sabes cómo iniciar el fuego necesitas mucho humo Para esto necesitas hojas frescas de pino u hojas húmedas de cualquier otra planta O incluso elementos de goma Otra forma de enviar una señal es utilizando un espejo, un cidio o metal O incluso joyas para reflejar la luz Utilizar un número de emergencia Algo muy importante es que la mayoría de los celulares pueden marcar el número de emergencia local Incluso si no tienes señal o tarjeta SIM